Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí. Ah, no, esa canción no versa de la celebración del domingo, pero... No es paternidad. No, no es paternidad, pero pensé que podía servir. Querido Matías, claro, bienvenido a Truman Libreros una vez más. ¿Cómo está usted? Nos haga saja con buenos libros para este fin de semana de lluvia, para este fin de semana ya invernal. ¿Qué mejor que leer su librito? ¿Inviernista o veranista usted? Lo conversábamos algún rato, fíjate que me he dado vuelta la chaqueta. Me he dado vuelta, me pegué una voltereta en materia climática. Soy el volteretas del clima. Digo esto porque yo antes era un amante del verano, siempre el calorcito, pero me ha pasado en los últimos tres años que el verano ha sido tan crudo, tan insoportable, que no hay dónde parapetarse, que el invierno empiezo a entender los que me dicen, pero cuál es el problema, si el invierno te abriga y saca el problema. Exactamente. En el verano no hay cómo zafar. Yo también, yo soy inviernista desde la cuna, es chiquitito. De corazón. De tocapilla. Y justamente por eso. Y mandarina, mandarina de invierno, team mandarina, team sopipilla, por supuesto. Bien, bien, bien. Como gran parte de los chilenos. Como una persona de bien. Según cada día. Como una persona de bien, justamente. Como los chilenos de bien, dices tú. Claro. Así que eso. Y bueno, claro, y ahora el domingo, día del papi, del papi chulo. Así que tenemos lecturas paternas. Ya. Para paternar. Perfecto. Ya. Voy a partir con un libro infantil. Ya. Pensando en el tema, que es de un autor muy bacán, que se llama Eric Carle. No sé si se pronunciará, pero Eric Carle. Eric Carle. Es muy famoso. Es un libro para niños. Es un libro para niños. Y se llama Papá, por favor, consígueme la luna. Ya. Ya. Eric Carle es un gallo muy famoso. Que él escribió libros, era ilustrador, hizo ilustraciones de libros y escribió su propio libro en los 70, en los 80. Él es el autor de La oruga glotona. ¿Te suena La oruga glotona? Sí, me suena. Es un libro muy, muy famoso. Y este gallo tiene una historia fascinante. Porque este tipo era... Estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Ya. Era... Él era... Pero aquí tengo el dato donde nació. Nació en Estados Unidos. Pero este gallo vivió en Alemania. ¿Cachai? Se fue a vivir a Alemania. Y fue... ¿Reclutado? Reclutado. A los 15 años, lo mandaron conscripto a excavar la línea Sifrido. Que una línea que estaba en Alemania, que era una especie de trinchera gigantesca, una muralla china en la Segunda Guerra Mundial. Espérate, lo mandaron como un soldado alemán. Sí. Siendo gringo, estaba ahí. Porque él estaba en Alemania. Él se fue muy chico a Alemania. Entonces, a los 6 años, se fue para allá porque la mamá era alemana. Ya. Entonces, él estando allá, se educó en Alemania. Y a los 15 años, nació el 29. 15 años, 45. La Plena Guerra, 44. Lo pilló la guerra para adentro. Y el año 44, con la guerra ya decantándose en contra de los alemanes. Entonces, necesitaban conscriptos de cualquier parte. Y lo agarraron él. Por los 15 años, para adentro todos nomás. Y lo mandaron a hacer trinchera en la línea Cifrido. Que es una línea muy famosa. Hay otra. La francesa era la Maginot. La Maginot. Exactamente. Entonces, eran cuestiones estratégicas de la Segunda Guerra Mundial. Y él estuvo metido ahí. Y cuenta así en su historia. Que vio, no sé, una bomba. Explotó. Y 10 metros más allá, mató a una enfermera y un par de amigos. ¿Cachai? Y él después se devuelve a Estados Unidos. A trabajar como ilustrador. Y al año 60 y tanto, empieza a armar así como libros infantiles. Y el segundo libro que hace en su vida es La Oruga Glutona. Que se transformó. Es como considerado en Estados Unidos y en el mundo. Un clásico. Un clásico. Y es como de los mejores libros infantiles. Y es la historia de una oruga. Porque además, él tiene un estilo tipo collage. Entonces, como que recorta las cositas y va armando una figura bien bonita. Y este libro, Papá, por favor, consígueme la luna. Es la historia de una niña. Que está, mira el cachai, que es como tipo así collage. Como papel lustre. Claro. Y es la historia de una niña que está en su casa. Y que le pide al papá. Que quiere jugar con la luna. Y le pide al papá la luna. Y el libro además, tiene como desplegable. Ah, qué lindo. Es súper lindo. El papá entonces... A los cabros chicos le encanta eso. Le encanta. Cuando el libro se abre, se cierra. Exactamente. Tiene como solapa gigante. Pero además, las solapas se van. El papá se consigue una escalera muy larga. Entonces, uno abre la solapa y se ve que es un señor con la escalera gigante. Para treparse una montaña. Y de la montaña llegar a la luna. Ah, y el libro se va abriendo en distintas partes. Se va abriendo para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo. Se va abriendo así para todos lados. Y la última es cuando llega la luna. Que es así como una página completa bien bonita. Y el libro, en el fondo, se trata de que el papá le baja la luna. Y la niña empieza a jugar con la luna. Y la luna desaparece. Porque en el fondo son las fases de la luna. La inspiración del libro. Y cuando la niña desaparece de la luna. Y está como, oh, pucha, ¿con qué juego? Vuelve a aparecer la luna en el cielo en la noche. Y comienza como la historia de nuevo. Eric Carles es un autor, como te decía yo, bien conocido. Que tiene estos libros infantiles muy bonitos. Muy como, estéticamente muy bonitos. Uno de los precursores de su propio estilo. Que es como estos collages. Figuras un poquito más artesanales. Mucho juego con el material. Hoy muy en boga. O sea, está lleno de libros para niños. Absolutamente. Que ocupan esta técnica. Absolutamente. Tú me dices que este fue del primero, digamos. Fue de los primeros y fue exitoso. Que era otra gracia. Porque en libros infantiles hay millones. Pero los gallos que como que le logran pegar el palo al gato. Y logran un estilo propio. Y logran una coherencia también en sus distintos libros. No son tantos. Y este tipo ha logrado eso. Tiene la oruga glotona. Tiene unos de uno oso. La oruga glotona tiene varios después continuaciones. Este es el papá, por favor, consigueme la luna. Que es muy bonito, muy famoso. Y que son como tapa dura, ¿cachai? Como cartón así duro. Entonces son bien resistentes. En manos de los niños. Entonces ese es el primero. Un libro pensando en la paternidad. Pero un libro infantil. Papá, por favor, consígueme la luna. ¿Ya? Es el primero. El segundo que te voy a recomendar. Ya pensando en de repente regalarle a un papá. Al fin, ¿ah? Porque estábamos aquí pedía el papá. Y hay que comprarle un libro al cabro chico. Pero el cabro chico te lo compra a ti, ¿vo? De regalo. Es que tiene cinco años. ¿Cómo lo hago? ¿Pero cómo con cinco años no está...? No está trabajando ya. ¿No está haciendo pelota en Pakistán? ¿Cómo es la cosa? Bueno. ¿Qué te pasa? ¿No está trabajando para Apple? Haciendo celular. Claro. Bueno, el segundo libro se llama El poder de ser valiosos de Arnold Schwarzenegger. No, puede ser. Oye, vi su documental. Qué nivel de megalomanía es fascinante. Es fascinante. Es fascinante. Como que a ratos uno lo odia. A ratos uno lo ama. Pero siempre uno lo admira. Arnold es lo máximo. Es una locura. Es muy especial la figura de Arnold Schwarzenegger. El documental está en Netflix. Es que no lo han visto porque es notable. Es súper bueno. No es su primer libro. Él ha publicado una autobiografía que se llama Total Recall, como la película. Que Dato Nerd está basada en un cuento de Philip K. Dick. Que es el autor de, por ejemplo, Blade Runner. Cuenten que se basó Blade Runner. Así que es un autor muy famoso. Pero este libro, El poder de ser valiosos de Arnold Schwarzenegger, es en estricto rigor un libro de autoayuda. Ya. Ya. Y él lo que hace es que, a través de experiencias de vida de él, bueno, vale la pena aclarar que lo publicó después de su divorcio. Ah, ok. Ah, entonces estaba con muchas cosas en la cabeza. No, yo necesitaba flujo. Necesitaba unas lucas, entonces. ¿Qué hago? ¿Un libro nuevo? Lo publicó el año pasado, el 2023. Y él en el prólogo habla de, habla de eso. Habla de su, de cómo él descubrió en una beta en su vida de ser orador motivacional. Ya. Contando su historia, y eso lo llevó a armar este libro. Pero en el prólogo, la introducción, él aborda el tema de su divorcio, que fue bien mediático y bien polémico. Porque él tenía un matrimonio de, no sé, 30 años. Y le tuvo que reconocer a su señora, que tenía un hijo de como 10, con la asistenta de la casa, con una empleada doméstica. Todo mal. Pero él, siendo, no era papito corazón, digamos. Y desde que él supo que se, porque él se había enterado, obviamente, que tenía esa guagua, y la mantuvo desde el principio. Lo que pasa es que le ocultó a la señora la información. Y cuando ya tenía, no sé, como 10 años el niño, le contó. Y la señora, por cierto, se separó. Así que, ¿cuál es el aprendizaje? No contar nunca. La mentira hasta el final. Miente. Eso lo decía Ángel Mercader de Machos, ¿ah? La verdad, nunca es conveniente, decía. Mira, que nunca pensé que Arnold Schwarzenegger tenía algo que ver con Ángel Mercader. Que fue que la vio, la vio y ahí aprendió. Bueno, no la vio en realidad, y no aprendió la lección. ¿Cómo te pasa? Bueno, el asunto es que él aquí en el prólogo aborda un poco eso, y dice que yo, él dice, yo me mandaba muchos condoros, destruía a mi familia, ningún fracaso me hizo peor que ese. Entonces, empieza a contar eso. O sea, parte como en el fondo desde el hoyo, del fango, y de ahí su resurrección. Ahí en el fondo, porque la verdad es que Schwarzenegger, en su historia de vida, ha sido bien resiliente y bien, se ha reinventado muchas veces. Sí, me acuerdo en el documental estaba todo este rollo que tenía con su papá, muy potente, el papá muy castrador. Él, además, en un tipo que creo que es como austriaco. Él es austriaco, él es austriaco, justamente. Con su entorno muy patriarcal, de un machismo muy como enquistado. Justamente. Este rollo de que él tenía pegadas en los muros, en vez de fotos de chicas guapas. De musculoso. De musculoso. Era como, ¿qué le pasó a nuestro hijo Arnold? Lo perdimos. Y básicamente... Murió un hermano. Además. Murió un hermano favorito del papá, que el papá se lo decía. Claro, claro. Se le dio el padre, amigos. Se le tenía como medio paria y finalmente lo que él quería no era una cosa de atracción física o sexual la que él tenía con estos músculos. No, era referencia. Era referencia, era la admiración de yo quiero ser esto y construyó algo bastante inédito. O sea, como que se hizo a sí mismo en un escenario donde no existía lo que él hacía. Exactamente, exactamente. Bueno, el papá Gustav Schwarzenegger era policía, pero había sido parte de organismos nazis en la Segunda Guerra Mundial. Hecho Schwarzenegger ha contado que él en algún momento investigó, porque bueno, con su papá se llevaba muy mal, el papá le sacaba la cresta, era medio alcohólico además, el papá le sacaba la cresta, sufría mucho. Y él en algún momento de su vida investigó los antecedentes militares de su papá y él dice que no encontró nada terrible, así como que haya sido guardia de algún lado, como un campo de concentración, una cosa así, pero sí estuvo en la locura alemana de esos años, porque una nación entera siguió un delirante, ¿cachai? Y él, muy chico, como tú dices, descubre el tema del físico-culturismo y decide, y se pone una meta de me quiero ir a Estados Unidos. Claro. Él soñaba con irse a Estados Unidos y se pone a entrenar y a comer fierro, como dicen, a volverse loco, y gana el Mister Olympia muchos años y se transforma en un famoso y se transforma en el rostro del físico-culturismo, porque hasta esos años había muchos gallos famosos sin ir más lejos Hulk. Lou Ferrigno era uno de los grandes exponentes, pero era más grandote que este gallo. Este gallo me dio un 88 y Lou Ferrigno me dio un 96. ¿Cómo te pasa? Es una tremenda bestia el Lou Ferrigno de Hulk. Bueno, el asunto es que Chosenegger logra instalarse en Estados Unidos, logra ser campeón Mister Olympia muchos años seguidos, y luego de eso hace el paso siguiente en la carrera que muchos de estos hombres hicieron, como Lou Ferrigno, que pasa a la televisión, él logra pasar a hacer películas, y una de las primeras, segundas, terceras películas que hace es Conan el Bárbaro, y ahí el tipo se hace muy famoso y empieza ya, se transforma en un actor de acción, ¿cachai? Y él en algún momento dice, mi acento, muy notorio, él se avergonzaba un poco y se complicaba y se trató de cambiarlo, y en algún momento asumió que igual era su sello, ¿cachai? Y Terminator es su acento, pues en el fondo esta cuestión es un robot, ¿cachai? Claro. Y actúa en otras películas. No, qué mejor papel para él, Terminator, donde tiene como cuatro líneas en toda la película. This ship must die. Está a la vista, baby. Está a la vista. Ahí ya dijimos la mitad del guión. Sí, claro, justamente, justamente. Ahí nos comimos la mitad del guión. Sorbre por el spoiler, pero eso es todo lo que dice. Bueno, y el asunto es que él logra transformarse en un ícono hollywoodense en las películas, e incluso explora a otro género. El detective suelto en Kindergarten es una comedia, y es buenísima, muy entretenida. Y él es Schwarzenegger, un detective en Kindergarten, ¿cachai? Mentiras verdaderas, con Jamie Lee Curtis, que además hace un papel así como muy sexy ella, y él muy galán, medio torpe. Claro. Y también fue un éxito, entonces logra todo eso. Y una vez que ya es actor famoso, se mete en política. Claro, cuando ya lo logró todo, se mete en un desafío inédito. Que era muy raro. Es como partir de nuevo. De nuevo, y ser gobernador de California, que es como la sexta economía del mundo por sí sola, y lo logra. Y estando como gobernador de California, él está en el cargo, dos mandatos seguidos, cuando es la crisis subprime de la hipoteca en Estados Unidos, que queda la escoba, y California casi quebró. Entonces, le tocaron tareas muy complicadas. Todo eso que él, y después viene el divorcio, ¿cachai? Todo eso que él cuenta en este libro, como te decía, no es un libro de biografía, pero sí aparece en toda esta historia, y da consejos de vida. Entonces, por eso es como un libro medio de autoayuda, y son siete consejos, porque el libro se llama El poder de ser valioso, siete herramientas, y habla, por ejemplo, tiene una visión clara. Entonces, él dice, uno tiene que acordarse cuando era cabro chico, y qué es lo que le gustaba hacer de cabro chico, qué es lo que amaba de cabro chico. Pintar, dibujar, jugar a la pelota, no sé, yo tengo sobrinos cabros chicos y los insectos, los animalitos. Ese cabro chico, cuando grande, si eso lo hacía por su cuenta y lo amaba, tiene que dedicar su vida a esas cosas, ¿cachai? Entonces, él dice, acuérdate lo que tú amabas de cabro chico, y pregúntate por qué lo hacías libremente, digamos, y de una forma pura, y fíjate en esas metas, para dónde vas, ¿cachai? Planifica tu camino pensando en eso. Después, piensa lo grande, otro consejo, así como, ya voy ahora, ya sabí lo que te gusta, ya para dónde querís llegar. Entonces, él ahí cuenta que yo soñaba con ir a Estados Unidos, y me comparaba con este otro grande, famoso físico-culturista, y qué sé yo. Y después trabaja, y hay una que es muy buena que se llama Cierra la boca, Abre la mente. Y él dice que ya una vez que tú vas a lograr cosas, la tendencia es, me las sé todas, pues papi, entonces ya, no, no, dice él, tenés que quedarte callado y aprender. Mira, en vez de salir a dictar cátedra. No, pues tenés que quedarte callado. Y él cuenta, pues yo me fui cambiando de rubro, y cada vez que llegué a un rubro nuevo, era un ignorante. Claro. Entonces, me callo y aprendo, ¿cachai? Entonces, bien interesante de un, ahora, igual es bien, como tú decís, bien Narciso, ¿cachai? No, impresionante. Vino que el documental es una oda a sí mismo. A sí mismo. Nunca he visto un tipo que se mirara tanto ese musculoso ombligo. Es un musculoso ombligo. Nunca había visto un ombligo tan musculoso. Además. Entonces, claro, tiene esas cosas, pero es bien interesante lo que dice, porque son consejos, de alguna manera, un poco hasta cliché, si tú querís, pero contados por Schwarzenegger, y con las anécdotas de Schwarzenegger, lo hacen que tengan como una nueva, generan un interés distinto. Entonces, es un gallo que, para cualquier papá, entre 40 y 50 años, todos a esa edad vimos, o sea, todos los que somos de esa generación, vimos Terminator 2, vimos Terminator Terminator 1, vimos, ¿cachai? Es un ícono generacional. Es un ícono, es un ícono. Entonces, vale mucho la pena, como alternativa de regalo, este libro de Schwarzenegger que se llama El Poder de Ser Valiosos. El Poder de Ser Valiosos. Sobre todo la parte del divorcio para los que están pasando por ese trance, ¿ah? Sí. Habla de lo que le salió caro, así que piénselo dos veces. Y respecto del divorcio, ¿cuáles serían los consejos de Schwarzenegger? No, mira, te voy a leer lo que hice al principio del libro, porque la introducción del libro, la segunda página dice, mira. Estaba muy lejos de tocar fondo. Y no fue la recesión lo que hizo que mi mundo se desmoronara, fui yo el responsable. Yo destruí a mi familia, ningún fracaso me hizo sentir peor que ese. No contaré esa historia aquí, ya la conté en otros ámbitos y otros la contaron por mí en múltiples ocasiones. Todos la conocen. De no ser así, ya ubican Google y saben cómo buscarla. Ah, mira, es transparencia total. Sí, fue flor de escándalo, po. Fue flor de escándalo. Sí, pero yo me lo perdí, no cachaba esto. Yo tenía un hijo o hija con parte de su equipo de trabajo. Y era como un empleado, y era media latina incluso, era todo el cliché. ¿O era una teleserie? Era una teleserie mexicana, sí, tal cual. Pero de las malas. De las malas, sí. Entonces, espérate, tenía una nana hispana en su mansión y tuvo un robo afer con ella, le hizo la guagua. Hizo la extra. Y espérate, ¿y la guagua vivía ahí? Y la guagua, no, pues ella quedó embarazada y la guagua, o sea, él la reconoció piola, la mantuvo, pero no le reconoció en su familia. Y diez años después le reconoce a su esposa. Se entera. O sea, ella le cuenta, le dice, igual la esposa medio que sospechaba y todo, pero le dice, no, este cabio es hijo mío, y yo me he hecho cargo, pero él tenía, no sé, cuatro hijos con su señora, ¿cachaba? No, sí, dejó la escoba. No, igual que Jevi cuando llegaba la nana, un fin de semana, como a la barbacoa, invitada con el hijo, y la esposa, aún sin saber la verdad, oye, este güero da igual a mi marido. Claro, no, y el cabro chico, en vez de jugar con los títulos, levantaba pesa, entonces era como, oye, este cabro chico. Es que le gusta tanto el deporte, ¿eh? Sí. Sí, claro. Oye, edificante lectura para el día del padre. Edificante historia, sí, harto aprendizaje. Oye, y el último, siempre me aprovecho esta instancia de darme un gustito más literario, de recomendar de repente algo más, para alguien que sea como un lector que disfrute una buena novela, una cosita así más literaria, como te digo, y hay un autor colombiano que es de mi favorito de estos últimos años, que se llama, se llama como el gimnasta, Tomás González. Pero no es el gimnasta. Pero no es el gimnasta, es un escritor colombiano que tiene un libro que se llama La Luz Difícil. Digo, porque se podría prestar para confusión porque Tomás González sacó su biografía. Se llama Campeón, sí, que está disponible. Pero este Tomás González colombiano, nació en Medellín el año 50, él estudió filosofía y vivió en Estados Unidos. Y eso en el escritor a mí me fascina, extraordinario. Tiene una novela que se llama Primero estaba el mar, muy bonita de una pareja que sabe ir a una isla y empiezan como a refaccionar una casa. Pero esta novela que se llama La Luz Difícil, la recomiendo porque tiene que ver con la paternidad. Es de un hombre, la novela está escrita como en dos tiempos cronológicos, es de un hombre que es pintor, pintor profesional, viejo ya, está viviendo en un campo en Colombia, viejo, está haciendo como recuerdos de su memoria, de su vida, está viudo ya, y se acuerda cuando era 20, 30 años atrás, cuando era joven, cuando estaba casado todavía, viviendo en Estados Unidos, él estaba obsesionado con pintar el agua del río Hudson de Nueva York y por eso habla La Luz Difícil, porque hay un momento en que la luz pega en el agua y es como muy delicado en eso, pero el momento que narra del pasado es el día, la noche, en que el hijo de él, el hijo menor, va viajando con el hermano, con el otro hijo del gallo, está medio enredado, pero se entiende, van viajando en auto de Nueva York a una ciudad cercana a visitar a un médico que va a eutanasiar a su hijo. A miércala, va a eutanasiar a su hijo. Porque el hijo había sufrido un accidente de tránsito y estaba parapléjico y sufría muchísimo y el hijo le había dicho, no aguanto más esta cuestión y quiero cortarla, y sufría dolores y era terrible, y la novela lo que cuenta él desde 20 años después, 30 años después en su memoria, es el dolor que él como padre sentía con su esposa de saber que mientras ellos estaban esperando en Nueva York el departamento, que los llamaran por teléfono, para decirle, llegamos, estamos esperando al doctor, entró a la consulta, y el hijo va a morir. Entonces es una novela desgarradora. No, el nivel de contradicción que significa. Es terrible, pero es preciosa, cómo él cuenta, cómo él narra, cómo se acuerda, cómo habla con cariño de su hijo, y la historia, no cero spoiler, porque en realidad lo que importa es cómo lo narra, y en las primeras páginas, la contratapa parece lo que estoy contando, lo que es muy bonito además es cómo va, el hijo había tenido un accidente con un taxi, creo que iba andando en un taxi, y lo choca a alguien, entonces el taxista se sintió siempre muy responsable, y iba a la casa, y como que termina siendo ese amigo de la familia, y el taxista llega en la noche a la casa como a acompañarlo, toda una cuestión como súper delicada y súper bonita, pero muy doloroso, y es una novela así desgarradora tremenda, de un autor colombiano contemporáneo, que tiene 70 años, que ha seguido publicando, y que de verdad, de verdad, vale mucho la pena leer, así que para una opción de regalo de un papá que sea buen lector, que le gusten las novelas así como más literarias, la luz difícil de Tomás González. No, muy power y muy coyuntural además, respecto del último anuncio presidencial sobre el tema de la eutanasia, y esa ley que está ahí avanzando en el Congreso. Exactamente, justamente, es un derecho y un cuento. Camus, el premio Nobel, tiene un ensayo famoso que se llama El mito de Sísifo, que parte diciendo que la única pregunta que el ser humano tiene que responderse es, tiene que ver con el suicidio, en el fondo, hasta qué punto yo quiero seguir viviendo, ese es como el único derecho que todos tenemos, entonces, bueno, es la misma línea, la luz difícil de Tomás González, el poder de ser valiosos de Arnold Schwarzenegger, y Papá, por favor, consígueme la luna, de Eric Carle, tres opciones del Día del Padre para el libro. Oye, yo para el Día del Padre, y hablando de libros, quiero declarar una vez más mi amor profundo por la literatura de Sambra, y hay dos libros que quiero recomendar de Sambra, uno sobre la paternidad desde la perspectiva del padrastro, y otro sobre la paternidad misma, la paternidad, digamos, padre biológico, que él la aborda de forma muy magistral, creo yo, en dos novelas, una es poeta chileno, donde habla de su paternidad como padrastro, y otra es literatura infantil sobre su propia paternidad biológica, sentí sobre todo el segundo con literatura infantil que Sambra, cuando uno flaquea en los desafíos de la paternidad, y uno ya dice como, oh, no doy más, te lees el libro, y es tan entrañable el relato, el amor que le expresa a su hijo, y la forma en cómo va construyendo una relación con él, cómo él se observa en su condición de hijo, con la relación de su propio padre, siendo ya papá, es maravilloso, y como que realmente... Son los dos últimos de Sambra. Son los dos últimos libros, y como un aire fresco respecto a cuando uno está en la vorágine diaria de ser papá... Y tiene un libro infantil, que publicó ese libro de la ardilla. Ah, no lo he pillado. Es una ardilla, y se le ocurrió con su hijo, sí, anda por ahí, y se le ocurrió con su hijo paseando y viendo una ardilla, y inventó una historia con eso con el hijo, que también es muy bonito. Este es recomendable. Recomendable, un libro infantil también, así como de Sambra, ilustrado, bien bonito. Y que es la primera aventura de Sambra en la literatura infantil, propiamente tal, digamos. Oye, ahí está, nuestras recomendaciones entonces para el Día del Padre, que es este domingo. Mira, vienen llegando todos los papis de acá, los comparini. ¿Rocca eres padre? No, el libro de comparini, ¿cuántos? ¿Tiene cuatro hijos? No, me estás jodiendo. Dicen que tiene cuatro hijos, no le creo. No le creo. Oye, y... Te noto demasiado bien para tener cuatro hijos. Y en total libertad y espontaneidad, el libro comparini hay que recomendarlo, po. Oye, claro. También se puede regalar el Día del Padre. Comparini quedan ejemplares. ¿Las una leyenda? Pero yo no lo he pillado, porque el otro día traté de pillarlo. A Manuta. Una editorial preciosa de Manuta, así que ahí lo pueden buscar. Ah, se puede comprar online. Sí. Perfecto. Y vienen a la radio y compañerín los firma. Bien. ¿Sabes qué me voy a comprar en Manuta.cl el libro para que compañerín me lo firme? Tener mi propia copia. Porque el compañerín me lo regala. Esa posibilidad está total y absolutamente descartada. No, no. Solo se vende ese libro. Solo se vende. Son las 8 con 53 minutos. Gracias, querido Matías. Despedimos nuestra edición de hoy y el lunes hacemos más cuatro cabezas en la 102.1 y en Radio 13c.cl. Rodri, hoy con BCI podemos decir que estamos felices porque se cumplen 25 años acompañándote en el extranjero entregándote una asesoría integral junto a International Banking para llevar lejos tus inversiones. Abre también tus fronteras e invierte en BCI.cl. BCI hoy puede ser diferente. ¿Estás cansado del alza de los gastos comunes? Anguo cuenta con equipos de última generación que podrán bajar el gasto de gas hasta en un 35%. Ingresas a anguocie.cl, cie con C, y buscas una empresa sugerida para darle solución al consumo excesivo de tu antigua sala de calderas de tu edificio. Anguo, especialistas en climatización. Chicureo ya tiene su splash. Los verdaderos profesionales en piscinas ya están en Avenida Chicureo 3000. Ven a sorprenderte con todo lo que Splash puede ofrecer para tu terraza y tu piscina. Aprovechas los descuentos por inauguración. Splash, tu terraza.